¡Ojo, ojo, ojo! ¡Que Jerry va a jugar Brawl Stars! Bueno, 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 ¿qué tenemos por aquí? Unos Star Drops para comenzar bien. Tengo dos premios Star, uno normal y el otro legendario, así que tengo asegurado algo guapo o eso espero. Vamos allá. Especial, super especial. Me voy a comer una mierda. ¡Épico! ¡Por favor! ¡Por favor! No, no. Épico. No me voy a quejar. Que me das 200 monedillas. Podría ser mejor. Sí, la verdad, podría haber sido algo mejor. Pero bueno, vamos allá con el segundo Star Drop. ¡Ojo este que tengo asegurado! Legendario. Vamos allá. ¿Vuelve mañana para reclamar este regalo o perderás la racha? ¡Ah, vale! Que es en 23 horas. No puedo abrirlo todavía. Bueno, no pasa nada. Mañana lo abriremos y seguro que nos toca algo interesante. ¿Qué creéis que me va a tocar? Dejarlo en los comentarios. Os comento, ¿vale? Yo jugaba Brawl Stars hace muchísimos años cuando el juego todavía estaba en beta. Luego lo estuve jugando un par de años más. Pero literalmente llevo sin jugar Brawl Stars bastantes años. Así que esto va a ser como una primera vez porque estoy súper oxidado. Hay un montón de personajes nuevos. No sé qué hace cada uno de ellos. Así que seguramente me van a romper el culo. Pero bueno, antes de comenzar con la partida vamos a recoger cositas que tenemos por la tienda. Por ejemplo, aquí tenemos 10 premios Star. Se puede venir algo potente pero vamos a abrirlo después de echar una partida. Me los tengo que ganar. Es lo que hay. Vamos a ver qué más hay por aquí. Mirad, tenemos 5 créditos que con 5 créditos pues no haces nada. Absolutamente nada. Pero bueno, los voy a reclamar, ¿no? Sería tonto de mi parte si no lo hiciese. Y bueno, ya estaría. No hay muchas cosas más que reclamar, la verdad. Así que vamos a escoger un modo de juego y vamos a darle mi primera partida después de años. Y espero que por lo menos gane o quede en un buen puesto y no dé mucha vergüenza. Vamos a echar un supervivencia. Un supervivencia solo, ¿vale? Para hacerme duro. Eso sí, no sé qué personaje escoger. No tengo muchos, la verdad. Tengo 36 de 79. O sea, para que veáis el tiempo que llevo sin jugar. Mira, como no sé cuál escoger voy a hacer así aleatoriamente y voy a clicar uno y el que sea. Y con ese tendré que jugar la partida, ¿vale? Cierro los ojos, hago así un par de veces y este mismo. Vivi. Vivi que no lo tengo. Vale, vamos a hacerlo de nuevo. Y este. Rufs. No soy muy fan, no soy muy fan. Pero bueno, vamos allá. Esto comienza ya. Este creo que era de larga distancia, ¿verdad? Y no me acuerdo ni qué hacía su ulti ni qué hacía nada, la verdad. Pero bueno, vamos aquí. Pim, pam. Vamos a romper esta cajita para conseguir puntos de fuerza y que no nos revienten el ojete. Lo que no me gustaba a mí de jugar supervivencia que habían muchos camperos. La verdad que habían muchísimos camperos. Hay aquí unos puntos de fuerza que seguramente sean troll, ¿no? Estará aquí el tío campeando. No, no está campeando. Sobrevive. O sea, aquí es la final ya. Es la final ya y estoy aquí yo solo con cinco puntos y el otro tendrá 14.000 gemas. Ostras, tiene siete. Vale, buen disparo. Le he enchufado buen disparo. Vale. Este viene, viene, viene decidido pero hago más daño que él. Y la verdad que bastante fácil, ¿no? Primera partida después de años, después de muchos años sin jugar. Oye, primer puesto. Diez copitas. No está mal, no está mal. Ahí va. Que te dan star drops cada vez que juegas, ¿puede ser? No me acuerdo. Especial. Especial. Súper especial. Y me voy a comer una mierda. No creo que me toque un legendario, ¿no? Súper especial. ¡Beeh! Un poco rucurrucu, la verdad. Cien monedillas. Que me las voy a meter por el ojete, chicos. Ahora lo que voy a hacer es jugar con uno de mis personajes favoritos que era Spike. Y le tengo con esta skin brutal de Spike oscuro que es una skin que compré en su época. Se la vi a un amigo y en cuanto se la vi me la compré porque me flipó. Me flipó la skin, la verdad. Y me acuerdo que me gasté todas mis gemas. Nunca. Nunca he metido dinero. Eso tengo que decirlo. Nunca he metido dinero al Brawl Stars. Pero bueno, siempre hay una primera vez, ¿no? Si este vídeo es apoyado, quién sabe. Puede que me compre el pase de batalla. Bueno, aquí ya va a haber gente mejor, ¿vale? Le tengo a un rango más alto a Spike y aquí ya va a haber gente mejor. Vale, me viene por aquí una Selly pero a la Selly la puedo humillar fácilmente. La puedo humillar muy fácilmente. Quiere que me acerque pero Selly, lo siento mucho. No me voy a... No me voy a acercar. Ven aquí, guapa. Ven aquí. Está huyendo porque sabe que tiene las de perder. Yo voy a coger mi cajita con su permiso. Ah, vienes a tocar las narices, ¿eh? Vienes a tocarme las narices. Esto va a acabar muy mal. Selly, esto va a acabar con tu muerta o yo muerto que puede ser otra opción. Esta le doy... Ay, qué mal la he tirado. La he tirado muy mal. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Me cago en Bush! ¡Me cago en Bush! No le he visto venir. Estaba tan centrado en Selly que me ha venido el otro por arriba y me ha... el culo, la verdad. Culpa mía. Qué mal. Puesto 7. Me van a reventar a copas, ¿no? Me van a quitar un montón. Vale, vale. No me han quitado copas con puesto 7. No me acordaba. Yo creo que con puesto 7 te quitaban un montón de copas. Pero bueno, no me voy a quejar. Gracias. Segunda oportunidad para jugar con Spike. Prometo que yo era bueno. Pero es que cuando yo jugaba el máximo de copas que había eran 20.000 o 10.000 y me acuerdo que tenía amigos con 7.000 y cosas así. Ahora hay una barbaridad y hay gente con... Bull. Bull no corre tanto, ¿no? Como para alcanzarme. Bull no corre tanto como para alcanzarme. Me la han robado. Me han robado a Bull. Os juro. Os juro que yo era bueno. Me da igual. Me da igual. Vuelvo a jugar y las recupero fácilmente porque esas copas me pertenecen. Son mías. Voy a ganar esta partida y las recupero sin ningún tipo de problema. Confío. Confío en mí y en mi proeza. Voy a coger estas cajas rápidamente si me deja el Dinamite. Ese juega con la distancia el guarrete. Vale. Está ahí el tío del bate. ¿Cómo se llamaba el tío del bate? Gus, ¿puede ser? Creo que se llamaba Gus este, ¿no? Vale. Le he puesto para llevar. Le he puesto para llevar. Como cojas eso... Uy, me están intentando hacer el lío. Hay un tío aquí que le he visto. Se cree que no le he visto. ¿Qué haces, chaval? Ese hombre ha intentado escapar y ha tirado la ulti. Fatal, ¿verdad? Vale. Muerto. No, se me ha quedado la gema ahí. ¿Me da tiempo a cogerla, por favor? Sí. Uf. Pica, pica ya, ¿eh? La tormenta. Esa es mía, Rosa. Esa es mía. No robes. Swiper, no robes. Y me lo van a volver a quitar. No, 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 no. Esas kills me pertenecen. Bueno, bueno, bueno. Ya decía yo. Ya decía yo. Me querían robar las kills y quedarse con mis puntos de fuerza. ¿Dónde está el que queda? Queda uno y seguramente esté campeando en algún arbusto el guarrete de él. Espero y pido que no sea el dinamique porque como sea el dinamique me va a reventar el culo. Es una pam. Es una pam. Vale. Vale, 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 vale. Lo tengo bien, lo tengo bien. Puedo ganar, ¿eh? Puedo ganar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si hago así, te vas a comer un disparo mío. Te vas a comer una espora mía. ¿Vale? Le tiro esto ahí y es mía. Es mía. ¡Es mía! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Os he dicho que no era tan malo. Os he dicho que me defendía. Primer puesto y 10 copitas para el bolsillo. Esto sí, esto me gusta más. Me gusta mucho, mucho más. ¿Vale? Vamos a salir al menú y a ver qué tenemos por aquí. ¡Ojo! ¡Ojo! Esto es nuevo. No sé lo que me puede tocar aquí, la verdad, pero vamos allá. Lo abrimos. ¿Vale? Especial. Súper especial. Por favor. Por favor. Bueno, bueno, 100 blines. No sé si es bueno o malo, la verdad, porque no tengo ni idea. Va, hay un poco aquí. El poco sabe que me va a tener que dejar las cajas. El poco sabe que las cajas son mías. Hostia, que me mata el poco, cabrón. Yo no sabía que el poco... El poco mete tanto, tío. Si casi me revienta, cabrón. ¿Desde cuándo el poco mete? Si el poco siempre ha sido malísimo, ¿no? Hostia, una piper. Como me enchufe la piper, sí que estoy muerto, ¿eh? Uf, estoy rodeado. No, no, odio estar rodeado. Si había una cosa que odiaba yo del Broly Stars, era estar rodeado. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Me han hecho sándwich, tío! ¡Me han hecho sándwich! ¡No vale! ¡No vale hacer sándwich! Menos tres copas. Me cago en mi prima. Lo siento mucho, pero esto no puede ser así. Necesito recuperarlas. Si no, esta noche no duermo tranquilo, tío. No duermo tranquilo, es así. ¡Ay, se me cae el moquillo, chicos! Tengo alergia. Igual muero antes de acabar esta partida por la alergia y no es broma. Estoy fatal, tío. No puedo dormir. Me pican los ojos, la garganta, la nariz. Me va mal en el Broly Stars. Pierdo copas. Vale, hay un poco aquí. Poquito. ¡Échese! ¿Por qué está en el arbusto? ¿Por qué está en el arbusto? ¿Por qué está en el arbusto? ¿Qué hacías ahí? ¡Campero! ¡Que eres un campero, tío! Venga, hombre. Menos tres copas por un maldito campero ahí, tío. Dios, parece que te paguen por estar ahí en el arbusto metido quieto, esperando a tu presa como una sucia rata. Eso es la gente que campea. Una sucia rata, tío. Ven aquí, cajita mía. Amor mío de mi corazón. Y vale, tenemos tres puntos de esfuerzo. Ahora podemos hacer algo, ¿eh? Un spike, ¿eh? Aquí gana el que mejor lo juegue. Me puede tirar la ulti, pero yo le he jugado mucho mejor y le he dado con la espora de spike. Eso es mío, eso es mío, eso es mío. Esas cosas son mías. No me dispares, ¿vale? Creo que se ha metido en este arbusto, ¿verdad? ¿Está aquí? ¡Uf! No está aquí, está abajo, pero le he enchufado, ¿eh? He hecho un predict sin querer. No sé qué hace, no sé qué hace la persona esa que me está disparando. No sé si es counter. Es counter, es counter. Dispara desde muy lejos y mete mucho. ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo que vienes a buscar. A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy feliz. Por eso vete, olvida mi nombre, mi casa, mi brawler y date la vuelta. Dos puntos de fuerza para mí. ¿Qué ha pasado? ¡He ganado! ¡Primero! ¡Primero! ¡Y sin matar a nadie! ¡Y sin matar a nadie! Miento, he matado a un spike. ¡Vamos! Voy a ir más a la acción. Voy a ir a hacer más kills en esta partida. Voy a coger estos puntos de fuerza y voy directo. Voy directo a la guerra. Ese boost no me gusta porque antes me ha matado. Me ha matado uno y ahora mismo tengo asco a los boost. Viene a por mí, ¿verdad? ¿Esa quién es? ¿Esa quién es? Viene muy decidida. No tiene miedo. Si no tiene miedo es que me hace counter, ¿verdad? Eso es que quiere team, ¿verdad? Me van a hacer bukake. Me van a hacer bukake. Confío en ti, por favor. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Me ha dicho para hacer team! ¡He hecho team! ¡He hecho team y me has fallado! ¡He hecho team y me has fallado! No, tío. He perdido dos copas por esa persona, tío. Me ha troleado. Se ha reído en mi cara. En mi cara se ha reído. Y yo por ser buena gente he confiado, tío. He confiado y no tenía que haber confiado en nadie. En esta vida no hay que confiar en nadie. Bueno, para desahogarme y irme feliz voy a abrir mis recompensas a ver qué tal porque como me tenga que ir con esas derrotas voy a llorar en la cama. Primer premio Star. Especial. Le damos. Especial. Especial. Le voy a dar con la nariz a ver si me da suerte. Especial. Especial y menuda mierda, la verdad. 50 monedillas, tío. ¡Ojo! ¡Épico! 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 Bueno, que me das... ¡Que me das 200 monedillas! Me voy a hacer rico, chavales. Otra cosa no, pero rico me voy a hacer. Especial. 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 No me voy a ir con... con un start drop legendario, ¿no? Yo lo sé. La esperanza es lo último que se pierde. 50 monedas. Ya sabéis, si queréis oro, habladme y os doy un par de monedillas. Especial. ¡Épico! 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 Y... Bueno, mira. Puntos de fuerza. Vale. Vamos allá. Especial. Menuda mierda. No sé cuánto se ha abierto, pero esto está yendo como el culo. Por favor, deja un like y suscríbete porque... Madre mía, con los start drop que me están tocando... No, ¿eh? No. ¡Épico! ¡Vamos! 100 puntos de fuerza. ¡Un, dos, tres! Nada, tío. Nada. Otro especial. Otro especial. ¡Uf! Aquí huele a legendario, ¿eh? Huele a start drop legendario. ¿Súper especial? ¿Épico? Menuda mierda. Bueno, súper especial. 100 eurillos. Me valen. ¡Épico! ¡Épico! ¡Y épico! ¡Sí, señor! ¡Qué guay! ¡Qué feliz! ¿No me veis? ¿Qué feliz soy? No sé cuántos quedan, pero este tiene pinta de ser el último. Especial, especial y mega especial de mierda. 10 créditos, tío. Para eso no me des nada. Vamos a ver qué tal se nos da con los huevos. A ver si me toca algo mejor. Espero que sí. Vamos allá. Especial. Súper especial. ¡Épico! ¡Mítico! ¡Legendario! ¡Qué huevo! ¡Que me muero! ¡Ostras! Un Brock Power Ranger rojo. Vamos. Casi me muero, pero merece la pena. Ya os he dicho antes que este vídeo igual no lo termino. Segundo huevo. Súper especial. ¡Épico! ¡Muero, bueno! ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¡Qué divi! ¡Mutación de Brock! Ahora esto es X- ¿Qué es esto? Tercer huevo. Especial. Súper especial. Oye, los huevos son mejores, ¿no? Bueno, un súper especial. 200 monedillas. No está mal. Cuarto huevo. Vamos allá. Vamos allá. Súper especial. Épico. Mítico. Y casi legendario. ¡Eh! ¡Que me da personaje! ¿Quién es este? Nuevo aspecto de Edgar. Enmascarado. Si no me equivoco, este es el quinto huevo. Vamos allá. Especial. Bueno, especial. No me puedo quejar, ¿eh? El resto de huevos han sido bastante, bastante buenos. Sexto huevo, si no me equivoco. Súper especial. Épico y épico. Una mierda para... ¿Para qué engañarnos? Pues bueno, chicos. Hasta aquí este vídeo de Brawl Stars. Espero que os haya gustado. Si es así, dejar un pedazo de like y suscribiros para que traiga más Brawl Stars. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso. ¡Guapos!